Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dragon Ball Heroes Super Dragon Ball Heroes, más bien Vale, continuamos con el tema del torneo del poder Capítulo número 5 Y de la serie llevamos ya 20 con este, puede ser, no sé En fin, toca la destrucción del universo 9 y 10 según el gran sacerdote Me dice que han caído derrotados, han sido su destino, la destrucción Muy bien, destruidos Así de fácil, eh, tío Lo ha hecho ¿Qué te piensas? No pienso acabar así Esperemos que no Vale, voy a colocar esto un segundo Pim, pam, pum ¿Qué aplicamos un poco de esto? Yo creo que tampoco Uf, se ve demasiado, demasiado Yo creo que sí, bien, ¿no? Yo creo que sí Ahora vamos a por vosotros Es que ya ve Volvimos a encontrarnos, Anué Uy, 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 trae a Caulifla por ahí Sí, era yo Bueno, me alegra volver a verte Eh, Kiave, este es el terrícola del que hablabas Sí, ese tan poderoso Bah, a mí no me lo pareces Pero es igual Como bien dice el refrán Oro parece plátano, eh Bueno, todos super saños, tío Sé que puedes hacerlo Venga, demostremos lo que sabemos hacer Vale Lo haré lo mejor posible Dios Mamá Mamá Oh, Dios, no he activado lo que tenía que activar Ojo, porque nos pueden reventar Como no active esto, eh El truco, tío El trainer No joda Vamos a las explicaciones O sea, vamos a un segundo Mamá, mamá, mamá Dios, es que si no Perfecto Perfecto Ahí está Pues ya lo tenemos Menos mal, eh Menos mal Porque si no Me preguntaréis ¿Por qué no cambio de equipo? Bien De momento este equipo Me está llevando Un rendimiento bastante bueno Eh A ver Sí que es cierto Vale Iba a decir Sí que es cierto Que como llevo lo de la vida Pues Meh No Pero bueno Iré cambiándolo Sobre todo para combates competitivos Y demás cosas Iré cambiándolo Obviamente esto de la salud infinita Te puede caer en un baneo Como lo usáis en online Que te cagas Así que Solo para modo historia y demás Pues lo utilizaré Pero poco más Vale, vamos a ver 31.000, eh Chaval 31.000 Módulo de batalla Ahí está Daño 1400 Creo Y 12.000 O sea O sea 12% 12% No sé que me pasa hoy Ahí está 12% De daño A la resistencia Vale Vamos a ver Pa 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 Va a utilizar Este Y a este Goku Los demás a cargar Y ya verás Como me toca Una barra mal O sea Ya veréis Como me toca La barra Que se pone súper loca Y fallo Es que ya verás 31.000, eh Casi nada Es que el poder de Kale, tío El poder de Kale, chaval Presión intensa No me gusta eso, eh Todos lo tienen, tío O sea Dios Es que todos tienen esa Esa habilidad o qué Cañón garlic Puño Puño de energía Puño de energía O cañón de energía Ah, puño de energía Es una pasada técnica, eh Ojo al grito gigantesco, chaval No puede luchar Genial Empezamos guay, eh Solo dos Guay, tío Hace la guardia del enemigo Bien Guay, genial 3.800, eh Que no está mal Más el efecto del Del robotito Que no le quita mucho Pero algo es algo 1.400, ahí está Más a la resistencia Minas mil de guardia Genial Recupera la resistencia Eso es lo bueno de De este mira Ronda 2 Chicos A ver A ver que nos saca por acá Volven a atrás A recuperar Cabrones Vale Nosotros vamos a hacer lo mismo Estos 3 Y estos 4 Van a atacar Aunque no puedan utilizar El ataque Pero bueno 23.000 Uhhh Hombre 32.000 23.000 Ha bajado bastante Pero mal asunto Mal asunto, chaval No Bueno Como atacan ellos primero Me da igual Tenemos la vida infinita O sea Es que Es que da igual Puño de energía Grito gigantesco No Ya nos hubieran reventado En apenas 1 o 2 turnos Ojo Modo doble Dios No No puede ser Modo doble 200% Efecto super doble Pero Me da igual Que me hagan Modo doble Como modo triple Que van a hacer ahora Me cago en su estampa Lo único que hacen Es tocarme las narices En mala suerte Tenemos Por Dios Super triple 300% Que rabia me están dando ya Encima que gana Me da igual Su puta estampa Tío 470 La puta hostia Venga ya tío Todo tienen a su favor Puta CPU En serio Ataque doble listo Luego Espero que por lo menos Haga super doble Yo que sé También Porque vamos Si lo han hecho ellos Madre mía tío Desastre Aquí Arriba Abajo Perfecto Las dos gogetas Bueno Super energía Supongo que también Aparecerá el corte Y demás Buf Vale 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 2400 algo Salgo Les ganaremos Por la salud Porque por otra cosa Chaval Madre mía Todo el rato Quitándonos Salud tío O sea Primer combate De los cojones Vaya tela Me han aturdido El cabrón este También tiene que recuperar Entonces este también Dios ¿Qué es esto? Que no puedo atacar ninguno Pero ninguno Yo flipo Ninguno Con la resistencia Es que claro Nos han quitado resistencia Entonces ¿Qué hacemos? Este combate Lo ganamos Porque mira Porque tenemos El truco De la salud infinita Y ya está Porque no hay más Encima van a atacar Ahí Otra vez Super ataque Oye mierda Resistencias Mira Es que es imposible Es que es imposible Es que no se puede No se puede Menudo combate De mierda No se puede Tío No se puede No Así no se puede ¿Ves? No puedo luchar Ale Otro turno perdido Genial Ya mierda Tío Última ronda ¿No? No Ronda 4 Tío Ya van 4 rondas Madre mía Tío Vaya mierda Encima no recupera Resistencia Vaya tío Los cojones Tío Aún están recuperando Resistencia ¿Qué es esto? Vaya tela Es que Es que tío Esto es una mierda Pues nada No podemos atacar aún Es una mierda Tío No, no, no No vamos a atacar No vamos a atacar Ya está Que no hay más Es imposible Imposible chicos Presión intensa Va A ver Claro que ¿Qué hago yo? Si no paran de quitarme la resistencia No puedo cargar No puedo atacar Entonces Nos queda pues Esperar Y Que se adopte el tiempo De las rondas Vamos Fíjate Como se Es que mira Como quita Reduce la resistencia Tío No me toquen los huevos Ronda final Es que no voy a poder hacer nada No puedo Vamos por eso Porque si no Vamos a todo equipo Y punto Es que no puedo hacer nada No paran de quitarme la resistencia Entonces no puedo Vaya mierda Si se han sacado 29.000 28.000 30 y pico Ellos no paran nada A recuperar la resistencia O qué A veces la CPU Es que abusa Es que abusa Es que abusa Puedo congelar Perfecto Algo Algo bien que han hecho Tío Menos mal Ura, 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 ura Dios mío Algo bien que han hecho Vamos a deslizar Antes de que no 30 Perfecto El tiempo vuelve a su curso Boom 1800 Si es que yo flipo Presión intensa Oh, un milagro Que guay Menos mal Pues nada Ganamos por pena Básicamente Ganamos por pena Chaval No hay más Encima no acierto Es que Qué asco Qué asco No No puede ser Tío A veces se terminó Se terminó O sea Da igual Modo cuchillada Que Da igual Que no Qué asco Tío 1159 Es que es una basura Modo romper Superestrella Ya os digo Es que da igual Da igual La ronda se ha terminado Chaval La ronda se acabó Increíble Increíble Tío Venga Hasta luego Bueno Se acabó Con 9000 Modo kamehameha Esto es que no me lo esperaba Tío Kamehameha Kamehameha Ay dios No le he hecho mucho daño Verdad A ver Bueno 2024 Y poco más Así se acaba Dentro que cae Pues con 7000 de vida Ya me dirás Que te reduce Reduce Todo el rato Reducir Pues No hemos podido Cerrar en este combate Tío Caramos por eso Por la pena Porque si no No Que va tío Que va Competitivo Me meriendan Chaval Vale Este es interesante Pero ahora mismo Como que Le doy para ganar Experiencia Y ya está Eres fuerte Quizás deberías seguir Entrenando Hostia y tal Se nota que compartes El orgullo De los Saiyans No olvidarás Esta derrota Fácilmente Hombre En otros Los Saiyans Son así Pero Este combate Me imagino Que ese no Será A ver Es opcional O como va la cosa Vale No Es para continuar La historia Por lo que veo Son muy poderosos Han derrotado A Kiave Que fusionan No me jodas Porque me extraña Que ya se acabase Este universo ¿De verdad Somos nosotros? Bueno Parecen iguales Venga Vegetta Vamos a saludar Espera Espera Kakarot Dios Hola chicos Soy yo Goku Hola Yo también soy Goku Pero Que ven mis ojos Si soy yo ¿Eh? ¿Alguno de vosotros Conserva algo de prudencia? Oh Venga Vegetta Somos nosotros ¿Eh? Todos somos amigos A ver si eres tú Es Sois insufribles Los dos Creo que tienes Tarea por aquí Ay Por fin Otro yo Que me entiende Bueno ¿Recuerdas Como despertó El super saiyan En nuestro interior? Si Claro Entonces ya entiendes Cuál es la situación ¿Verdad? Si Es la oportunidad Perfecta Para ir más allá De nuestros límites Hablas como Mi verdadero yo Lástima Que esas sean Tus últimas palabras En serio Me va a desafiar Primo ¿Qué ganas tengo De luchar contra mí mismo? Demostremos Lo que significa Ser un super saiyan blue No nos vamos a contener Sobre todo Porque sois nosotros O Algo me dice Que va a tener Cuarenta y pico mil De vida Cincuenta y pico mil Qué raro Qué raro de combate Ronda 2 Más 2 PS Vamos a la primera Ronda que la active Ya Y continuar A ver Vale Tiene 32 mil Espero que no pase Como estos que me acaban de pasar Que no paraban de bajarme La resistencia Es una putada Es una putada Y como nos hagan En combates competitivos Que va a haber Es que eso es una putada Verás Ser defensivo todo el rato Es que te revientan Pero bueno Esto es así Ahora vamos a coger Pa 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 Estos 3 Y estos 4 Para recuperar La resistencia Hostia 16 mil Es poca broma Por 2 de potencia Y guardia Bien Vale Oh Un perfecto Qué bueno Tío No hace la guardia El enemigo Y esto es de Dios No puede ser Odio esas barras Tío No puedo luchar Me ha aturdido Ya primo Tío flipo Venga chaval Pa tu puta casa En serio Qué asco me dan Perfecto 1148 Más el efecto Una mierda Le quitamos Bueno Atacamos a la resistencia Eso está bien Pero Puede ser Me van bajando Qué cabrones Tío ¿Cómo que esperando Al enemigo? ¿Qué es esta mierda? Transforma No ¿Qué? No jodas Vale Pues estamos jodidos Este lo vamos a ganar Porque ya os digo Como toca O sea Como en el anterior Ya verás Los 3 aturdidos Primo Es que Es que no puedo Es que no puedo Es que lo siento Es que no puedo Ya empezamos otra vez Me da igual Porque ganamos Por 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 tiempo O sea Ganamos Por Por el tema De la salud Del truco Por eso Decidí usarlo Para el modo historia Y demás Ya verás Como un competitivo Me borran el mapa Enseguida Pero bueno He hecho eso Porque es que si no Aunque claro Me van a ir reduciendo La resistencia Así que lo único Que puedo hacer Es ir aguantando Pero es que Me parece un poco Gobarde eso Sinceramente Y No sé Es que No me está gustando Eso de que De que te vayan Reduciendo el poder Así No me gusta No me gusta Nada Coño Dragón volador Y se hace Que digojan Tío Uff Están muy rotos Están muy Están muy Están muy rotos Dios Esta super lista Aquí Qué cojones Es la primera vez Que me aparece Esto Ojo What the fuck Que como mola No No joda Huevón Menos mal Lo que os he dicho Vale Encima Modo doble Venga También luego Modo triple Tri triple Y quinto triple Venga Para tu tía Tío O sea Es que Dios Menos mal Que no van a conseguir Nada Básicamente Pero bueno Por favor Que no hagan Efecto super doble O algo parecido Que me dejen atacar Vale Menos mal Evita que el equipo Que no jodas Vale Vamos a ver Si podemos atacar Aunque sea Tío Es que Es que Aunque los he dejado Cargando Tío Mira el dios de la destrucción Qué puta mierda De resistencia Mira qué mierda De resistencia Tío En serio Mira qué mierda De poder No puede ser Tío No puede ser Es que ataco Porque es que Si no Qué hago Qué hago Porque queda Una ronda Dos más Dos rondas Creo Esta y otra más Dios Es que Es que me cago en Sus campas Tío Qué asco Dan A ver si podemos Por lo menos atinar Con ataques Porque es que Con esto Para defenderme Lo puedo De modo estallido Tío Más daño Venga ya Venga ya Capullo Me va a aturdir Me va a aturdir Dos aturdidos No Tres Qué coño Encima Venga ya Tío Mierdas Son Tío Qué puta mierda En serio Con perdón Pero es que Me ponen De los nervios Menos mal Modo congelar Tío Y encima Es Dios Menos mal Vaya combates Tío Es que Es que Cojones Vale a ver Desliza rápido Antes de que Bien A tiempo ¿No? A tiempo Vale Toma No puede luchar Tío Es que Me cago en su estampa Es que Es que Dios Perdóname Perdón Perdóname Perdóname Porque es que Me cago en la madre Es que Siempre me gana Primo Eso es abusivo Tío Eso es abusivo Prim Primo Modo berser Que es que No puedo hacer nada Es que No puedo hacer nada No paren De bajarme En la asistencia Tío Es que Esto Qué es La barra Siempre así Loca Qué es esto Tío Qué es esto Tío Qué es esto Efecto super doble Vale Vale Bien 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 Modo super energía Esperemos que le quitamos A ver Bien 15.000 3500 Bien Modo super cuchillada Vale Dios Es que No 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 damos ni un año No me gusta No me gusta Cuando pasan estas cosas Ahora Cinco tajos más Bellito Ahí está Más uno Extra Y le dejamos con 11.333 Ni uno más Ni uno menos Modo Kamehameha Y espero que el modo Del dios destructor Se active Pero claro Está aturdido Así que no creo No Porque si no Se hubiera activado ya Es una pena Es una auténtica pena Daño de resistencia Infligido Vale Deja con 8.500 Que mira Reduce la resistencia Encima ¿Sabes? Recupera 500 Encima Recupera salud El puto La maquillana Que me la juego Con todo Bueno Este está aturdido Creo que va a ser Última ronda Puede ser Creo que puede ser La última ronda Entonces Uno no me va a atacar Es que ya está claro Menuda mierda Cuando me tocan combates Así Sinceramente Bien Bien Le quitamos dos ataques No Kamehameha de Dios Por favor No me aturdáis ninguno Por favor No paran de aturdirme Y no me dan opción de ataque Otros que no Otros que no Ya tío Y siempre gana Tío Siempre gana Puta CPU No puedo atacar En todo el puto turno Es que no me parece No me parece justo No me parece justo Tío ¿Veis? La puta resistencia De mierda No puede luchar Ni uno Es que yo flipo Para tomar por culo La ronda final Encima Aunque daba otra ronda Prima Yo paso Es que Es que no vale la pena Es que no vale la pena No vale la pena Tíos Es que Es que dan mucho asco No me dejan Recuperar mi resistencia Chaval ¿Pero qué es esta mierda? Que me tocan la polla Con perdón Me tocan mucho los Venga pa' tu casa Hasta luego Esto es absurdo 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 Me da igual Ataque todo lo que Quieres Que da igual No entiendo No sé cómo Cómo reaccionar Ante un combate Así Lo único que puedo hacer Es analizar Ver Analizar Y aprender Y solo con dos Sin Menos mal A tomar por saco Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa Porque vamos Es lo que Lo que teníamos O sea La ventaja De la salud Y ya Capítulo de 30 minutos A lo tonto Con dos combates De De mierda Que me han hecho Vámonos Genial No me queda nada más Que aplaudir Tío Dos mil daños A atacar Vale Perfecto Pues este Fuera A ver Quien sube de nivel Me parece que subí No No suben Esto va a ser interesante Venga ya Sabes que necesitarás Algo más Que eso Vale Perfecto Combate Vale Bien Pasamos ya A un poquito de historia Fuera de combates Que están Se dobleados Para seguir Vaya Sois buenos Contra elamiento Está dando sus frutos No sé si debo estar Molesto O orgulloso De mi mismo Es cierto Ahí te quedas Un momento De Dios Hostia ¿Qué entres están haciendo? ¿Cómo pueden perder Contra ellos mismos? A ver Son ellos mismos No hay más Tenemos que cambiar El curso de las cosas Eh Callosín Dales los Potala Vegito no ¿Qué dices? Que si estoy seguro De que quiero que ganemos Claro Dáselos Vale vale Ahí tenéis WTF No jodas Los Potala No me digas Que tengo que fusionarme Con Kakaroto Menuda broma No es un momento Para ser orgullosos Es cierto Y lo tengo que decir Que yo tengo también El orgullo Os va a llevar a perdición A todos Despídete de tu familia De Bulma ¿Eso es lo que quieres? Tener que hacerlo Por Bulma Por Trunks Y Bra Venga Maldita sea No me jodas Esto no ha aparecido En el anime Coño Vegito Por favor Soy Vegito La fusión de Vegita Y Kakaroto ¿Eh? Vegito ¿Cómo es posible? Y este es Vegito Blue Y ahora Acabemos con esto Esto tiene que ir Contra las normas No podemos usar Ningún objeto ¿Verdad? ¿Qué dices Rey de todo? Quiero ver Que pueden hacer Los Potala Lo permitiré Muy bien Entonces El uso de los Potala Es legal ¿Una broma? Ahora se fusionan Todos Imagináis Que hubiera pasado Se fusionan Todos los puñeteros Universos Puñetera Locura Que hubiera pasado Vale Pues otro combate Más Madre mía Madre mía Ya sé que esto es A ver El capítulo De la escena Del torneo del poder Pero que jolín Bueno Si pueden hacerlo ellos Nosotros también Y esto no pasa en el anime En la fusión de Vegito y tal Caulifla Kale Adelante Eh No joda Lo que me faltaba Lo que me faltaba Por ver Lo que me faltaba Que fladío Cuando se ha convertido Esto en una fiesta De fusiones Que es que deberíamos Fusionarnos también Vegito Si no estaría bien Sabía que dirías eso Lo entiendo Yo también quería Hacer esto solo Pues estás loco Porque contra Vegita No puedes Contra Vegito ¿Te crees que no lo sé? Deja de darme órdenes Ese es el espíritu Vamos Super Saiyan 4 Tío Super Saiyan 4 No se andan con tonterías Os estáis convirtiendo En una seria amenaza Hora de acabar con vosotros Échame una mano Jiren Lucharé Pero no voy a ayudarte Ganaré por mis propios medios Creo que sigáis Sin confiar en tus compañeros Mientras dependáis De la ayuda De vuestros amigos Jamás me derrotaréis Yo no estaría tan seguro Amigos no son La palabra mala Hostia Aparece Jiren también Hostia puta Dios la bestialidad Que se va a montar Aquí en un momento Podríamos elegir carta Podríamos cambiar Sinceramente Pero es que lo quiero jaleo Chaval Y ahora mismo Como que me voy a poner A buscar Y a organizar ¿Sabes? 35 minutos Llegamos Chicos Hay veces que Madre mía Vale Vamos con este Que inflige 2000 De daño Al iniciar Llegamos Ya os digo El La salud El truco De la salud infinita Así que no hay problema Para avanzar con la historia Pero 32.000 Vale De mover la batalla Bien Perfecto Este es Este es Todos tienen 32.000 Y yo juego las fusiones Buah Esto va a ser Muy chungo El chaval Yo ¿Sabéis qué? Que A ver Voy a atacar con Gogeta Los dos A ver Y los otros chavales Que me da muy mala pena Todo ¿Eh? Me van a hacer lo mismo Es que lo sé Vale 16.000 Vegito Vegito Un equipo Que me da miedo Aumenta en gran medida La velocidad Del Cid Buah Me jodas Tío Es imposible Tío No puedo No puedo Encima me ha aturdido Ya uno Tío Yo flipo Este Goku De mierda No aguanta No aguanta nada No puedo luchar Genial Espectacular Tío Este Goku No aguanta Los cojones Esa resistencia De las narices Bien Es que Para ver De atacar Tío 2000 de daño Bien Vale Este no nos quita resistencia Bien No es mal Tenemos a este Goku Un poquito jodido A ver Con estos cuatro Saca 15.000 Saca 15.000 Depresión dimensional Nada Preocupante Pero bueno Y aún me ha ganado Tío No me lo creo Si llevamos lo mismo ¿No? Buah Yo flipo Es que Es que nos revienta Si nos llevamos la salud Es que nos revienta Pero bueno Dos aturdidos Tío Dos aturdidos Venga ya Venga ya tío Siempre lo mismo Su puta madre No me parece normal Esto lo que me está pasando Puta CPU Siempre lo mismo Chaval No pueden luchar Tío Tres aturdidos ¿En serio? ¿En serio? Su puta madre Me han quitado Los superataques Tío Me cago en su puta madre En serio Qué puto asco Dan tío Es que En serio Perdón 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 Porque es que Me ponen de los nervios Chaval Al menos Bellito Tío Vale 3229 Minus 3000 Vale Este parece Que no Este sí ¿No? Este también ¿Alguno más? No Vamos a dejar que rescansen Y ojo con Ya verás Si no atacamos Antes que ellos Estamos jodidos Porque me aturden Entonces Bien Congelado Ahí está Claro que sí ¿Ves? Cuando quieren Cuando quiere la cosa Ya está Chaval Se le mete la potencia Y guardia Bien 20 golpes más Gratuitos Bueno Algo es algo Un perfecto Menos mal Si no Como no saquemos perfecto Es que no los paramos Lo más atacantes hay Más aumenta el daño No jodas Un perfecto Genial Lo que faltaba Ahora que flat ¿Sabes? No Me aturde Tío Me revienta Por el menú Ataque ¿No? Siempre El aturdimiento Tío Claro El problema Es que creo Que los meto Todos a Recuperar Y no dejo Alguno Para que se Proteja Puede ser Que sea El problema A ver Mételo Unos pocos Hostias Aunque sea De persecución Por lo menos Modo Kamehameha Bien Meja 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 Hay 15.000 Ronda 4 Creo ya Ojo Este no Porque está Súper aturdido Este ya Por lo menos Reacciona un poco Vamos a ver Bueno 8.000 8.000 Ronda 4 Me van a volver Aturdir Me van a volver Aturdir Es que me llevan Jodiendo mucho Valle Tiene el torneo Del poder Y me gana Y me desaturde Esos dos Perdón Me desaturde No Me aturde Ya verás Seguro Ya tengo dos Que no pueden atacar Perfecto Tío Por lo menos Uno Poder Ya verás Con esto igual Un milagro Eso digo yo Es lo que necesito Un milagro Qué fuerte Tío Se te cuenta Que tiene dos Atacando Dos defendiendo Tu puta madre Chaval Lo que me faltaba Lo que me faltaba Tío Increíble Vaya mierda De combates Tío Carrera perfecta Genial A mí nunca me sale Ese tipo de Genial 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 Estupendo Reviéntame más Vale Me quedo Sin atacar Tío Dios Porquería Tío Perfecto Perfecto Pero te voy a adivinar Lo que va a pasar No creas La hostia Que le ha dado Chaval No puede ser Mierda 929 solo Tío Vale Modo doble Chaval Vámonos Vámonos Arriba Abajo Al centro Para adentro Superdoble Effect 8300 Modo romper Superestrella Que se quedará con 6500 De salud Puede ser No nos matamos Pero por poco Creo Venga Venga Para tu casa Chaval Se comen 900 Por ahí Pronda final Ahora lo matemos Pero no creo Está aturdido Me la juego Me la juego Lo que pasa es que Nos van a aturdir A todos Y no vamos a poder Hacer nada Pero bueno Eso es lo que va a pasar Para que luego Me queje Claro que Están al borde Por eso Por eso Les 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 Superfácil Vale Hay un perfecto Le bloqueamos Ataque Nice Pero eso No permite Que lo des Vale Uno o dos Por lo menos Si que se van a Quedar aturdidos Ahí no ha salido Tan mal La jugada Pero Uno o dos Vale Bellito Si tío No joda Vale dos Algo Es algo Me quedan 5000 No se si me lo cargaré No tiene toda la pinta De que me lo vaya a cargar Hace la guardia Reduce el daño Genial Se le estamos quitando Bastante Así que Igual Menos cargo De dos golpes Tiene pinta Vamos a ver Para tu casa 11000 Es que para tu casa Chaval Vale Vale Ahí no nos podemos quejar Ahí no nos podemos quejar Chaval Perfecto 50 67000 Puntos Vale A ver Con esto Donde avanzamos Y dejamos Yo creo que por ahí Más o menos El capítulo Vale O sea Yo creo que Con este combate Ha sido Ahora lo miraremos 1000 de potencia De todos los enemigos Lo descartamos Descartamos Este módulo Vale Vale Si puede nivel No Si que este es Busca auténtico poder Y vuelta a empezar Si Una nueva victoria Para nosotros Supongo que irán A cagar Quiero decir Que hay un montón De combates Hay un montón De combates Pues yo creo que Vamos a hacer Vamos a dejarlo aquí Vean dos de historia Por lo que veo Y después de lo de Trabales En el siguiente capítulo Adiós